¡Vean estas patas, señores! ¡Las nuevas patas! ¡Las nuevas patas que tienen movimiento y definición! A ver, ahora sí los puedo pisar bien duro con esto así, señores. ¡Bien duro como me gusta! ¡Miren estas patas! ¡Miren estas rolinas, señores! Se pueden flexionar como pueden ver. ¡Muchas felicidades, Saharo! Ya no estoy tan tiesa ahora. Hice mucho ejercicio para quedar así. ¡Por fin puedo mover las rodillas! ¡Let's go! Linda, guay, ramo de flores que bonitas patas. ¿A qué hora abren cara con calor, cara con calor? ¿A qué hora abren? Bueno, esas... no, no, no. Esas las voy a dejar ahí cerraditas. Porque así están mejor. Se viene lo más delicioso de las platas, señores. Lo que más me gusta. ¡Sí, señores! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se va viniendo! ¡Se va viniendo! ¡No! ¡Mira eso! ¡Mira esa piel! ¡Mira! Parece como... Parece que hizo efecto en todas las cremas que me eché para que mi piel estuviera radiante. ¡Miren esto! ¡Compré esto! ¡Compré en el África la crema más milagrosa que quita todas las imperfecciones de la piel y me he quedado así la piel! ¡Miren eso! ¡Miren esto! ¿No te dan ganas como de acariciarlas, sobarlas? ¡A mí sí! ¡Agua! ¡Miren! ¡Miren! ¡Hasta me dan ganas de darle palmaras, señores! ¡Qué hambre me dan esos jamones! ¡Me encantaron estas patas! ¡Miren tanto que puedo abrirlas! ¡Puedo abrirlas mucho más que las otras! ¡Esto sí! ¡Esto sí es calidad, señores! ¡Sigamos bajando! ¡Vengo con guantes bien elegante para la ocasión, señores! Para sentir mejor las cosas. Con guantes se siente mejor, la verdad. Bien, respiren profundo. Se va a venir. Que se venga. Se viene. 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 Que se venga. Oh my god. Oh my god. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Let's go. Boing, 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 boing. Arrodíllense ante ellas. Se me fue la impotencia. Que grande reboot chat cara de caballo, cara de caballo, cara de caballo. ¡Se te fue la impotencia! ¡Eso es otro nivel! ¡Lo logramos, señores! ¡Lo logramos! ¡Ay, lo logré! ¡Agua amarilla! Kiria se hizo la operación para aumentar la trama. No, no, no. La trama siempre fue grande. Solo que nunca se vio así. Nunca la veían así porque estaba toda tapada. Pero ya no. Ya no. Ya no aguanto el calor, señores. No aguanto. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene, señores! ¡Bienvenido a mi nuevo face! ¡Se viene! ¡Es lo que todos querían! ¡No sé! ¡Asterisco! ¡Asterisco! ¡Digo! ¡Respira! ¡Asterisco! ¡La primera vtuber caballo! ¡Se vino! ¡Primera vtuber caballo! ¡Se vino Juana! Se vino Me dejó mi amor Pero bueno Hay que seguir adelante Y esta soy yo Bienvenidos a todos Buenas ¿Cómo va? Estoy realmente impactada De que ahora me mostré al mundo Mucho gusto a todos Soy Kiria Gracias por venir a mi debut Díganme cómo me ven Díganme la verdad ¿Cómo me ven? ¿Estoy linda? ¿Estoy linda? Miren Me detecta el movimiento de la mandíbula No sé si lo alcanzan a notar Que se baja Y se sube mi mandíbula Cada vez que hablo Bueno Más que todo Si hablo la boca También señores Miren Miren esto Miren lo que puedo hacer Con mi boca Miren Miren a dónde la puedo llevar La puedo llevar Puedo llevar mi boca A muchas partes Pero a esta parte No la habían visto Nunca antes Puedo llevar mi boca Hacia los lados Como pudieron ver También Tengo otra cosa Muy genial Vaya vaya Esto es de lo que más Me ha gustado aquí Kiria somos 1590 personas Lo lograste corazón Muchas gracias Tenis Se viene Esto Esto sí que me ha encantado Me ha encantado esto Se viene Miren esto Lo que puedo hacer Con mis cachetes Haru te volaste la barda Te quedó bastante bien Sé que vas a llegar Muy lejos Kiria Ya Puedo inflar los cachetes Como pudieran ver Me enamore corazón Lo lograste 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 Lo lograste